Música Aléjate de mi, no quiero que me quieras Yo soy el paño gris y tu eres primavera Tu llevas en tu ser, tu eres la día de vera En cambio yo me pierdo como quieras Aléjate de mi, en nada te convengo Un poco de ilusión es todo lo que tengo Si lleven el amor, me lo traigo y abuelo Tengo, rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las amas Y nunca me entretengo, a ver si me amo Le doy mi corazón, tan solo a semana Y luego si rencores tengo que se aleje, si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor, a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido O héroe y afición, al amigo de las palas En noche hay mi timón, una mega sin amas El astro de lo peor, mientras te entretengo Si hay vino, mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las amas Y nunca me entretengo, a ver si me amas Le doy mi corazón, tan solo a semana Y luego si rencores tengo que se aleje, si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor, a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido